¡Muy buenas a todos! Hoy voy a enseñaros qué podéis hacer en el caso de que cuando encendáis vuestro ordenador y empiece a arrancar Windows, os aparezca la temida pantalla azul indicándoos que la configuración de arranque de Windows se encuentra perdida o contiene errores. Lo primero que tenéis que hacer es crear un USB con el instalador de Windows. Si no tenéis ninguno y no sabéis cómo crearlo, aquí arriba os dejo un vídeo donde explico cómo hacerlo para Windows 10 y si en vuestro caso tenéis Windows 11, aquí arriba os dejo otro vídeo donde explico cómo hacerlo para Windows 11. Una vez tenemos nuestro USB con el instalador de Windows, lo que tenéis que hacer es arrancar desde él. Si el ordenador no arranca directamente desde el USB cuando lo habéis conectado, deberéis de entrar en la bio para seleccionar la unidad de arranque. Una vez la habéis seleccionado, aquí pulsáis una tecla y se os abrirá el asistente de instalación de Windows. Aquí tenéis que seleccionar vuestro idioma y pulsar en siguiente y aquí vais a pulsar donde pone reparar equipo. Una vez estamos en esta pantalla vamos a pulsar en solucionar problemas y a continuación vamos a pulsar en símbolos del sistema para que se nos abra una pantalla como esta. Aquí vamos a escribir una serie de comandos los cuales os dejaré en la descripción para que os sea más fácil de seguir el tutorial. Bien, el primer comando que vamos a lanzar es bcdedit, pulsamos en enter y con este comando vamos a ver dónde se encuentra instalado Windows. Para ello la información que os sale vais a buscar la zona donde pone cargador de arranque de Windows y aquí donde pone device vais a buscar donde pone partition y vais a tener la letra donde está instalado Windows. En mi caso es la unidad C2. Bien, una vez que tenemos la unidad, acordaros de ella ya que vamos a utilizar la continuación. Voy a borrar la pantalla, ¿vale? Para que se vea todo más claro y ahora lo que tenéis que hacer es poner C dos puntos o la letra donde está instalado vuestro Windows, pulsar en enter y aquí vais a lanzar este primer comando bootrec espacio barra del 7 fis mbr. Pulsamos en enter. Como veis la operación se ha completado correctamente y ahora vamos a lanzar este otro comando bootrec espacio barra del 7 fis boot. Pulsamos en enter y en esta ocasión nos da un acceso denegado. En el caso que os dé también un acceso denegado a ustedes lo que tenéis que lanzar es este otro comando boot set espacio barra del 7 nt60 espacio sis. Pulsamos en enter y a continuación vamos a lanzar el comando que nos dio error, ¿vale? El de bootrec fis boot. Pulsamos en enter y como veis ahora la operación se ha completado correctamente. Bien, una vez que hemos lanzado estos comandos vamos a escribir el comando dispar, pulsamos en enter para entrar en la herramienta de particionado de disco de Windows, ¿vale? Podéis ver que estamos en ella ya que el pron ha cambiado y ahora es dispar. Aquí vais a escribir list dis, pulsar en enter para que nos aparezca un listado de todos los discos duros que tenemos instalados en nuestro sistema, ¿vale? Yo solo tengo uno, aunque en vuestro caso si tenéis más de un disco duro puede que os aparezca más de uno. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el disco donde tenemos instalado Windows. Para ello vamos a pulsar select dis y el número del disco, en mi caso es el número 0, pulsamos en enter. Como veis ahora el disco 0 es el que está seleccionado y ahora vamos a ejecutar list volumen para que nos aparezca un listado de todos los volúmenes que tiene nuestro disco. Una vez tenemos el listado de los volúmenes tenemos que buscar el que ponga FAS32. En mi caso como veis es el volumen número 2. Ahora vamos a seleccionarlo, para ello vamos a escribir select volumen y el número de nuestro volumen, pulsamos en enter. Como veis ya tenemos seleccionado el volumen número 2 y ahora vamos a escribir así letter igual a n. Yo voy a utilizar la letra n, aunque valdría cualquier letra que no estemos utilizando. Pulsamos en enter. Como veis dispara asignado correctamente la letra de unidad y ahora vamos a escribir el sit para salir de la herramienta de particionamiento de discos duros de Windows. Ahora vamos a acceder a la nueva unidad que hemos creado, en este caso n2. Pulsamos en enter y ahora vais a escribir CDFI, intro, CDMicrosoft, enter y por último CDBoot, enter. Una vez estamos en esta localización vamos a escribir atrip, espacio bcd, espacio menos h, espacio menos r, espacio menos s, pulsamos en enter y ahora vamos a ejecutar el comando ren bcd y espacio bcd32.org. Lo que vamos a hacer es renombrar este archivo por seguridad por si tuviéramos que volver hacia atrás. Pulsamos en enter. Bien, en mi caso ya existía el fichero, ya que he hecho una prueba anterior de grabar el vídeo, ya lo acabo de eliminar y ahora ya si ejecutamos ren bcd, bcd32.org y pulsamos en enter, como veis ya nos da errores. Ahora vamos a ejecutar el comando boot, rec, espacio, barra del 7, rebui, bcd, ¿vale? Para recrear el gesto de arranque de Windows, pulsamos en enter. Aquí vamos a expulsar la tecla T, que es la de todo, pulsamos en enter y como veis la operación se ha completado correctamente. Ahora vamos a ejecutar el comando bcd boot, espacio, c, dos puntos, contra barra, Windows. Ojo con la letra C, ¿vale? Ya que si no tenéis instalado Windows en C, tenéis que poner la letra donde esté Windows instalado, espacio, barra del 7, S, espacio, n, dos puntos, que es la letra que creamos anteriormente. Si habéis seleccionado otra letra, tenéis que poner la letra que hayáis seleccionado, espacio, barra del 7, F, y vais a escribir UEFI. Pulsamos en enter y como veis los archivos de arranque se han creado correctamente. Ahora simplemente tenemos que escribir exit para salir de la ventana de MS2 y ya aquí tendríamos que pulsar en continuar y si todo ha ido bien, Windows debería de arrancar normalmente y debería de haber desaparecido el error de la pantalla azul que no nos permitía arrancar Windows con normalidad. Si tras haber realizado todos los pasos seguís teniendo el mismo error, entonces la única solución será reinstalar Windows completamente, ¿vale? Podéis hacerlo mediante el USB que habéis creado. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.